Si bien una buena parte de tu identidad depende de tu formación cultural, eso está construido sobre bases físicas y biológicas que dependen en gran medida de tu herencia genética. Y ahora la ciencia te permite analizar directamente tu ADN para tener una idea más completa de quién eres. ¿Qué dice de ti un test de ADN y cómo funciona? Para saber cómo funcionan y qué te dicen las pruebas de ADN, tomamos a un miembro del equipo y lo utilizamos como conejillo de indias. Tonatiuh se hizo el test con la empresa ADENTRO, o sea ADN-tro, como ADENTRO del ADN. ¿Viste? A quien agradecemos su colaboración para realizar este video. Si quieres hacerte una prueba de ADN ADENTRO es una excelente opción. Te dejamos el link a su página en la descripción. Aquí está, me llegó mi paquete de ADENTRO y aquí está el paquetito para mandar la muestra. La voy a llenar. Viene con su tubito de ensayo y aquí están las instrucciones. Seguro ya sabes, el ADN o ácido desoxirribonucleico es una molécula cuya función es guardar información, como un libro de recetas que dice cómo producir hormonas y otras proteínas que se traducirán en rasgos como el color de tu piel o tus ojos, o cómo metabolizar el café o de qué manera reaccionará tu organismo ante ciertas sustancias. Cada una de estas recetas es un gen y el libro tiene más de 20.000 de ellas, además de muchas páginas que sirven para otras cosas llamadas ADN no codificante, pero de ese no nos ocuparemos hoy. El ADN está empaquetado en cromosomas y se guarda en el núcleo de cada célula de tu cuerpo. La mitad de la información genética viene de tu mamá y la otra mitad de tu papá. En cada célula también hay otro ADN, pero no en el núcleo, sino en las mitocondrias, y ese lo heredas completito de tu mamá. Lo que hacen los tests de ADN es pedirte una muestra biológica para extraer de ella el ADN tanto mitocondrial como del núcleo. Para la prueba que hice yo, me pidieron una muestra de saliva. Sucede que el interior de las mejillas y la lengua constantemente está desprendiendo células que acaban en la saliva. Así que llené este tubito de babas, me costó más trabajo de lo que parece, y lo envié a los laboratorios de adentro. Y a esperar un par de semanas. En el laboratorio extraen el ADN y hacen un genotipado. Hay muchos métodos, unos físicos y otros bioquímicos, pero todos buscan el mismo resultado. Preparar el ADN para decodificar los nucleótidos que forman la molécula, guanina, adenina, timina y citosina, para saber qué dice el libro de recetas. Aunque se puede analizar mucha información del ADN, los tests genéticos de orígenes se suelen concentrar en dos partes, que son las que más están relacionadas con tu linaje genético. El ADN mitocondrial, que las madres heredan a sus hijas e hijos, y el ADN que se encuentra en el cromosoma Y, que es el que los padres heredan a sus hijos del sexo masculino, que son los únicos que tienen ese cromosoma. Del resto del ADN es difícil saber de qué lado de la familia viene. Así, con esas dos porciones puedes saber a qué haplogrupos perteneces. ¿Qué es un haplogrupo? Se puede decir que es como tu apellido genético, y tienes un apellido o haplogrupo materno, y, si eres hombre, también un apellido o haplogrupo paterno. El materno se puede rastrear hasta la eva mitocondrial, y el paterno hasta el Adán cromosómico, quienes vivieron en África hace unos 150 mil años. Los cambios en el ADN fueron haciendo que los haplogrupos se dividieran, como si le agregaras un ingrediente a una receta y todos tus descendientes heredaran el nuevo modo de cocinar, o como si le cambiaras una letra a tu apellido. En mi caso, mi linaje materno es el haplotipo B2, que desciende de R, aquí dice que igual que el de Elvis. Eso significa que lo más probable es que mis ancestros por vía materna, después de salir de África, se establecieran en Medio Oriente y de ahí migraran por Asia hasta llegar a América. Mi linaje paterno desciende de R1, como el de Darwin. Al parecer, la familia de mi padre viene de Europa, específicamente de la península ibérica, lo cual es una sorpresa porque siempre pensé que los rasgos de mi mamá eran más europeos y los de mi papá más indígenas. Los tests de ADN, más que decirte de qué país vienen tus ancestros, comparan tus variantes genéticas con las de las personas que actualmente viven en esas regiones y con las que más probablemente estás emparentado. En este mapa puedes ver qué haplogrupos son más numerosos en las regiones del mundo. La composición de mi genoma indica un 50% de ascendencia de grupos indígenas mexicanos y un 31% de etnias ibéricas, más específicamente de León, Extremadura y Andalucía. También hay un pequeño porcentaje del norte de África y América del Norte, así como de otras regiones. Además de tu ancestría, un test de ADN te puede informar qué tal está tu rendimiento físico. Mi ADN dice que mi rendimiento deportivo es bastante promedio. Al parecer tengo buena recuperación cardíaca y desarrollo muscular, pero nada extraordinario. Me recomienda deportes como la natación, las carreras cortas y el boxeo y me aconseja una dieta baja en carbohidratos, con lo que me gusta el pan. Tengo baja asimilación de vitamina A, por lo que me recomienda comer zanahorias, entre otros alimentos. O saber a cuáles afecciones tienes mayor propensión, para que tomes tus precauciones, o por cuáles no tienes que preocuparte demasiado, o si tu cuerpo es proclive a desarrollar ciertas adicciones. El test se dio cuenta correctamente de que soy intolerante a la lactosa, como he podido comprobar en más de una ocasión. Y también dice que tengo variantes genéticas asociadas con gente que tiene telómeros largos, lo que indicaría que potencialmente puedo vivir más tiempo. Y aunque es poco probable que me dé un infarto, sí me indica que tengo propensión a la osteoartritis de rodilla. ¿Será por eso que tuve problemas de rodillas hace algunos años? Y este nuevo estudio indica que mi piel tiene alta capacidad de mantenerse hidratada. ¿Qué tal eso? Incluso hay cierta correlación entre tus genes y tu personalidad. En esta prueba aplican el modelo de los cinco grandes rasgos y el de Myers-Briggs. Según este estudio, mi perfil es ISTJ, lo cual me extraña un poco porque cuando he hecho el test, salgo como INFP, lo que demostraría que rasgos como la empatía, que según este estudio la tengo muy baja, pueden desarrollarse gracias a la educación que te da tu familia. También me aparece que tengo muy pocas posibilidades de desarrollar adicciones, lo cual es cierto, y que mis niveles de oxitocina son bajos, por eso seré medio ermitaño. Hay también algunas características curiosas y divertidas relacionadas con tu genética personal. Yo, por ejemplo, tengo una alta predisposición a detectar los sabores amargos. Y también a que los mosquitos me piquen mucho, aunque las ronchas que me hacen son pequeñas, pero sí un poco dolorosas. En resumen, aunque una prueba de ADN no te va a decir con total precisión quiénes son tus ancestros o de qué te vas a enfermar, sí puede ser una herramienta muy útil para cuidar tu salud, evaluar tus riesgos y potenciales y tomar decisiones, porque los factores ambientales y estilo de vida influyen entre 4 y 5 veces más que tu genética en el desarrollo de muchas enfermedades, y sobre todo, te sirve para conocerte mejor. Si quieres probar la que ofrece ADENTRO, usa el link que te ponemos en la descripción, y además de obtener un descuento, estarás apoyando a nuestro canal. ¡Curiosamente! Algo que nos gustó de ADENTRO, además de lo completo que es el reporte, es que, aunque tu información genética sea la misma, la ciencia sigue avanzando, y si surgen nuevos estudios, el laboratorio los va integrando en tus resultados. Así que, cuando vuelves a consultar tu informe, tienes cada vez más información. Y en otros avisos, recuerda suscribirte a nuestro canal, dejarnos un like y compartir el video con quien creas que le puede interesar.